El domingo 19 de julio será compensado con el día lunes 20 de julio, como feriado nacional en todo el país, informó el Ministerio del Trabajo. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley Nº 185, Código del Trabajo vigente, en su artículo 264, inciso D, hace saber, primero, que de conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, el día domingo 19 de julio del presente año es día feriado nacional, por celebrarse el 41 aniversario del glorioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En consecuencia, dicho día debe ser de descanso y con goce de salario para todos los y las trabajadoras. Segundo, que de conformidad al artículo 68 del Código del Trabajo, establece, si algún día feriado nacional coincide con el séptimo día, éste será compensado y al trabajador que labore se le remunerará como día extraordinario de trabajo. Tal es el caso del domingo 19 de julio del presente año, por lo que el mismo será compensado con el día lunes 20 de julio del presente año, reincorporándose todos los y las trabajadoras del país a sus labores ordinarias el martes 21 de julio del año 2020. Tercero, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen, de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo, y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua a los 15 días del mes de julio del año 2020. Albalustor Repriones, ministra del Trabajo. Cada 19 de julio se conmemora el Día de la Revolución Popular Sandinista, con la que el pueblo de Nicaragua mostró su desprecio a regímenes autoritarios como el de la dinastía somocista. Marcos Medina, Noticias 12.